El teletrabajo tiene gran impacto positivo no solamente para las personas, sino para las empresas. Tienen la posibilidad de generar menores desgastes en planta física, en papel, en servicios públicos y hacer también que sus empleados sean más felices. Mi nombre es Javier Uribe, soy director de la Fundación CheloLex. El año pasado, con el Ministerio del Trabajo y el MINTIC, decidimos hacer una alianza para fortalecer específicamente una alternativa de movilidad sostenible que se llama el teletrabajo. Con Calculap es muy fácil calcular los beneficios para las empresas y las personas también de los impactos positivos del teletrabajo. Por ejemplo, las empresas pueden calcular el ahorro en energía, en mobiliario, en arriendo, todos esos gastos que se alivianan implementando el teletrabajo. Así que esta aplicación lo que hace es diagnosticar en cada uno de los individuos cómo se mueven habitualmente, cuál es el medio de transporte que utilizan, cuáles son los gastos asociados a ese transporte. Y todo eso, utilizando la tecnología, lo volvimos el formato de la aplicación con el cual recaudamos información de los individuos, pero también de las empresas. Seguramente tendrá unos retos y algunas cosas por mejorar, pero revela y refleja muy bien la situación de movilidad, de teletrabajo de esa empresa y de ese empleado en particular. Calculap les ayuda a calcular cuánto ganan en calidad de vida. Calculap.